El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación de infraestructura en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y Servicios, el CETIS número 138, aquí en Tuzcla, la capital. Sostuvo que la educación es fundamental para avanzar hacia el progreso y un mejor porvenir de los pueblos. Por ello, su gobierno ha asumido la responsabilidad de invertir en este rubro. Luego de recorrer las aulas y las diferentes obras realizadas en el mejoramiento integral de este plantel, el mandatario reconoció el trabajo y la vocación de las maestras y maestros chiapanecos. El senador Ricardo Monreal reconoció que ha tenido acercamientos con partidos de oposición. Ante esta declaración, el dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que hay un evidente rechazo y repudio hacia el legislador por parte de la militancia de Morena, que no perdona este tipo de actitudes. El dirigente morenista pidió a Monreal Ávila que no se le va a descartar de la competencia por la candidatura presidencial, pero le mandó el mensaje de que debe iniciar su reconciliación empezando por Morena. Según Mario Delgado, los morenistas están irritados por los comentarios del senador. Esta es información de la crónica chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses.